Tu papá también es de película. Por eso siempre estuvo desde el primer día. Todo lo que puedo. Ese es mi hijo. Siempre está. ¿Sí? Y siempre estará. ¡Feliz día, papá! ¿Vegal? No, estaba charlando con ella. ¿Estabas jugando? No, no estaba jugando. Estaba charlando algo muy privado que no te lo podemos contar. No le digas nada, mamá. Celebramos el Día del Padre con vos. En Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.